Centro Comercial Sotolix patrocina este espacio. El Festival de Teatro Tamerfés vuelve a abrir el telón de la Sala El Rodaje de Manzanares El Real con 10 compañías teatrales de todo el país que visitan este pueblo serrano para mostrar sus producciones. Además el festival, que tiene espectáculos para público adulto y también para niños, permite a los espectadores dar un premio a la obra teatral que más les haya gustado. La primera vez estábamos ilusionadas pero un poco atemorizadas también, pero esta vez venimos con mucha energía porque nos la dan todas esas compañías que vienen de todas las partes de España y que nos inoculan ilusión y estamos deseando que empiece y darles cabida a todas ellas. La selección ha sido muy complicada porque han sido 80 compañías las participantes al concurso y hemos elegido las mejores en una variedad importante de todas estas funciones. Contar también que tenemos dos versiones que el año pasado fueron por separado y este año hemos aunado también la categoría de adulto y la categoría de infantil y las tenemos todas en cuatro fines de semana. En este caso yo creo que ha sido una selección que atiende un poco a criterios diferentes, a la variación, tenemos obras desde la comedia clásica como Se infiel y no mires con quién a dramas como el que tenemos hoy de gente que está viva, de un dramaturgo español y cordobés para más, que es Juan Carlos Rubio y tenemos también teatro clásico inglés, pero muy vigente y muy cómico. ¿Qué más tenemos? Tenemos Heridas, de Lorca. Eso es, tenemos una dramaturgia de García Lorca, Heridas, de Yookali Escena y también tenemos El zorro cazado en su madriguera, que es un teatro clásico y es una comedia de teatroscopia y luego tenemos Marujasp para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos tres actrices magníficas que vienen de Alcalá de Henares, con un nombre muy complicado, ¿no Cristina? Sí, es una versión de Páncreas, de Pacotellerías y es muy buena su nombre, ahora ellas lo han... Lo han transformado, se llama Páncreas, pero ellas llaman si algo puede suceder, aunque parezca improbable, acabará sucediendo de manera inevitable, algo así. Perdonadnos, por favor Marujasp, perdonadnos si no lo decimos correctamente. Sí, eso es sobre la categoría de adultos y sobre la categoría infantil, pues comenzamos mañana con Haciendo Diabluras, con un grupo desde Alcobendas, Durida Teatro y mañana a las 12, no podéis faltar. Y luego a partir de ahí también vienen... Pues también tenemos el siguiente fin de semana, tenemos Torre Arte, que nos traen El Principito, después tenemos Magia, Teatro, con Rubén Torres, La Mansión Encantada de Conocerte. Muy buena. Después tenemos el fin de semana siguiente, desde Tres Cantos nos vienen, ¿no? Ana Garrido, que nos trae su... Parteluna Teatro. Eso es, nos trae su cambio... Me de cambio de cuento. Me de cambio de cuento. Y ya el último, pues desde Picassén, desde Valencia... Charly. Charly y la fábrica de chocolate. Es que son muchas, ¿eh? Son muchas. Hemos intentado escoger lo mejor, lo que nos ha parecido más, pues que tenía una calidad, que tenía una aceptación, que tenía, en fin, que reunía una serie de requisitos que nosotras hemos valorado positivamente y que aquí los tenemos. En primer lugar lo que hemos hecho esta vez es fusionar la categoría de adulto y la de infantil en un único festival, para que se nos llene el pueblo de teatro. Y lo que estamos buscando en realidad es fomentar la cultura, fomentar el teatro de aficionado, no los profesionales, que también está muy bien, pero sino la gente que se reúne en sus asociaciones culturales, en sus pueblos, en sus barrios, a hacer teatro, que tengan un espacio donde ir desarrollándose, donde ir proyectando la obra. Por otro lado, que todos nuestros vecinos la puedan ver, puedan disfrutar de estas obras, de ver qué se hace en cada sitio, porque viene gente de toda España. Esto es un festival abierto a toda España y, efectivamente, se hace una selección. Después de 80 obras que se han presentado al concurso, hemos seleccionado las 10 mejores. Tenemos un jurado que elegirá la mejor obra y el público dará un segundo premio, el premio especial del público, con una votación, según van viendo la obra, al salir la gente votará en una urna que tenemos aquí, con un sistema de carita verde, carita roja, carita naranja, y luego se cuentan y vemos de una forma ponderada cuál es la obra que más ha gustado al público, siempre y cuando, eso es verdad, no sea la que también le ha gustado más al jurado profesional. Entonces, bueno, pues daremos esos dos premios en la jornada de closura, que será el 5 de abril. Aparte de la primera y la segunda mejor obra, como hemos contado antes, habrá otros premios ya individuales a la mejor escenografía, al mejor actor, a la mejor actriz, a la mejor dirección, a la mejor música adaptada, etc. Todo esto se va a premiar porque hay un montón de trabajo detrás, que sabemos que están haciendo compañías, gente aficionada al teatro, que tienen sus trabajos, que se dedican a otras cosas y sacan tiempo libre de donde no hay para deleitarnos con estas cosas. En Soto del Real, Centro Comercial Sotolix, nueva dirección, nuevas oportunidades, supermercado Unide, gimnasio Top Fitness, parking con 120 plazas, punto de carga para coches eléctricos, abierto de lunes a domingo. Ven al Centro Comercial Sotolix, calle Prado Quintín 9, en Soto del Real.